Tenemos en línea a, bueno, la autoridad en el Ministerio de Alimentación, el ministro Marcos Torres. Un poco para que también nos dé, ya estuvo el gobernador con nosotros, pero que nos dé también su balance sobre esta acción terrorista a un centro de acopio de alimentos. Pensábamos que esto no iba a pasar, pero ya está pasándose y ya se está expresando. Es continuo. Es continuo contra los camiones, pero ahorita contra los centros de acopio. Buenas noches, Marcos Torres. Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, queremos denunciar ante la opinión pública, verdad, que en la noche de hoy fue atacado el centro de acopio de mercado florentino, ubicado en la avenida Intercomunal de la República. Decidieron quemar un centro de distribución de alimentos para el pueblo, para los CLAP, para los programas sociales, para el programa de alimentación escolar. El fuego afectó, por supuesto, gran parte del techo del establecimiento, los racks del almacén, el equipamiento, parte del equipamiento tecnológico empleado para la facturación, todo lo que es día a día de los trabajadores del centro de acopio. Bueno, acciones terroristas, fascistas que van contra nuestro pueblo. Estamos hablando ya desde que se publicaron esas acciones terroristas, aproximadamente 30, 40 instalaciones han sido atacadas, vehículos que le llevan los CLAP al pueblo, a los comités locales de abastecimiento y producción, y allá en Cansoate y hoy, bueno, aproximadamente entre 40 y 50 toneladas de alimentos han destruido. Bueno, es parte del fascismo, es parte de ese ataque al pueblo, bueno, de esas acciones terroristas, porque son técnicas especializadas para destruir las instalaciones del mundo. En lo que va de inicio, de comenzaron las guarimbas y estas acciones terroristas, ¿cuántas instalaciones de estas características han sido atacadas, ministro? Mira, aproximadamente 30 instalaciones de la misión alimentación han sido atacadas. Recordemos el Instituto Nacional de Nutrición que fue atacado, instalaciones de Fundaproal, vehículos del Ministerio de Alimentación, que tú estuviste con nosotros allá en el estado Lara, sin contar que la semana pasada dos trabajadores de la misión alimentación fueron heridos en el abdomen, gracias a Dios ya salieron de peligro, con disparos fueron heridos allá en el estado Lara, pero bueno, estas acciones terroristas no van a debilitar la moral, la acción y el trabajo de todos los trabajadores de la misión alimentación comprometidos con el legado del comandante Chávez y que de la mano de nuestro presidente Nicolás Maduro ministro, ¿hay personas heridas dentro de este acto terrorista del día de hoy? ¿Hay algún trabajador o de la parte de la gente de seguridad, algún herido? No, no, gracias a Dios no hay ningún trabajador herido, fue en hora de la noche donde se efectuaron estas acciones terroristas contra instalaciones de mercados en Anzuategui, gracias a Dios no existe ningún trabajador herido ni personal de seguridad. ¿40 toneladas de alimento en el ámbito de la incidencia de los habitantes? ¿Cuántas personas estamos hablando que pudiesen ya no ser beneficiadas por este ataque terrorista? Bueno, no van a ser beneficiadas porque lamentablemente fueron incendiadas, estamos calculando, no tenemos la cantidad exacta, de 40, 50, 60 toneladas aproximadamente, es la que fue destruida, pero inmediatamente, bueno, por instrucción de la destrucción, nosotros vamos a tomar acciones y vamos a enviar los alimentos que sean necesarios para el estado de Anzuategui, porque estas acciones no van a vermar la distribución de los clavos. Hay una parte de los alimentos que no destruyeron, que mañana mismo van a ser distribuidos a través de los comités locales de abastecimiento y producción, y bueno, la necesidad de estas 40, 50 toneladas que fueron destruidas, inmediatamente van a ser reemplazadas.